El problema mío es mi carácter, soy un poco impulsivo, me da rabia la injusticia y hay veces no sé cómo saber expresar eso y como dicen en Colón, como que me arrebato y una cosa lleva a la otra, pero ya gracias a Dios tengo gente, amigos míos que me están ayudando en el manejo de la ira que tengo. No es lo mismo ser representante definitivamente que ser diputado. Yo no soy homofóbico, yo tengo 64 empleados en la Junta Comunal y 12 son gays. No sé cómo voy a ser homofóbico y voy a tener empleados gays. Y tengo mucha gente, inclusive amistades mías, que son gays, familiares mías, que son gays. Eso no define. Inclusive hay unos gays que llegan a ser más amigos tuyos que otras personas. La forma como me dirigí hacia los gays, que no era lo que quise decir. La forma, el fondo era bueno por la forma, quién sabe, no fue la mejor. Y hubo contradicciones, hubo una manipulación en la información. Eso no me lo quita nadie. Ahí sí totalmente en contra del matrimonio igualitario, porque no es la regla que Dios nos da. Y más importante que la constitución, es la Biblia. Cuando tú estabas en el camino jugado a balonceto, estabas un poco gordito, y me decían, la bola que rueda. Me gusta que me digan bolota. No es lo mismo decir Jairo Arias Salazar, que me digan bolota. Todo el mundo sabe quién es bolota, pero Jairo son muchos. Era una comparsa, una comparsa que se llama Loibarito. Se llama de 250 muchachos tocando timbal. Y entonces como llega la policía remetiendo contra ellos, primero tirando gas, obligando a los niños y a las mujeres que están dentro de los apartamentos, como es chico, a salir por el gas, porque se están asfixiando. Entonces, como ve el muchachito, la cara malformada por estos perdigones, muchachitas, y a un muchacho llamado Kevin, como ellos se le paraban encima, los policías, y con sus botas, le saltaban encima, como lo pisaban. Si yo te enseño las fotos, como está todo moreteado, estamos corriendo con la medicina de él, él no es el problema tampoco, ni siquiera, él ni vive en ese edificio, él estaba también compartiendo, como ellos se paraban encima, como ellos intentaron, no intentaron, lo agredieron del cuello para abajo, como diciendo, en la cara no lo podemos tocar. Y eso es común en la ciudad de Colón. Siempre los policías ya van predispuestos. Mis abogados, la demanda de uno, la policía nos deja que a ellos lo graben. Ellos me grabaron ilegalmente allá adentro. Todos los videos salieron, solamente estaban ellos, y mi persona, todos los videos que salieron, ellos me expusieron ante la opinión pública. Ellos dicen que utilizaban eso como prueba, pero ¿quién lo graba a ellos? ¿Sabes cuántas veces nuestra gente ha tratado de grabar la policía, y ellos le quitan el celular? En enero, vamos a decir los nombres, que vienen de mi propio partido, de las conspiraciones que se están haciendo contra mí. Bolota no tiene cola, y yo reto a cualquiera. Yo puedo ser, como dice mucha gente, mal hablado, Bolota podrá ser eufórico, pero soy una persona honesta. Y él funge como mi chofer, y funge como mi, cuando vamos a algunos lugares que nosotros no tenemos guardia de espaldas. Y los otros no tienen guardia de espaldas. Mi misma gente, mi guardia de espaldas, mi barrio, mi guardia de espaldas. Omar trabaja de 7 a 3, le encanta entrenar. Entra a las 4 al gimnasio, entra hasta las 8. Ellos le gustan entrenar, pero la gente es mal pensada, o que quiere hacer daño, y dice que está trabajando ahí, ¿no? Es parte del equipo, somos una familia. Es más, en mi gimnasio, los 114 empleados que tengo actualmente, pueden entrenar gratuitamente. Hemos presentado 4 ante el proyecto de ley. Tenemos planeado para el otro año, presentar 14 ante el proyecto de ley, porque no es presentar por presentar. Es presentar proyectos que puedan ser realistas. Entonces, mis proyectos estrellas son los proyectos de los puertos. Yo veo una de Colón, que es una zona portuaria, donde yo considero que los muchachos en los puertos son mal pagados. Y yo tengo cómo demostrárselo. Tengo un USB, tengo pruebas. La mayoría de la gente en Colón que trabaja en los puertos anda doblada. El puerto, según la OIT, es el segundo trabajo más peligroso que existe en el mundo, pero es mal pagado en Panamá. En otros países no. Entonces, el salario mínimo de un país, los puertos ya curlan el doble ese salario mínimo. En Panamá no pasa lo mismo. En Panamá, ellos han llegado a un país, un paraíso, un paraíso fiscal. Sin embargo, han tratado mal a los trabajadores portuarios. Y en eso estamos trabajando. Otro proyecto es higiene. Necesitamos que los muchachos tengan su casco y su higiene obligatoriamente. No es que lo van a usar cuando tengan un barco. Mientras entren, siempre tengan todas sus medidas de seguridad. También estamos en el carga peligrosa. Si usted va a la Comisión del Canal, se cobra, cuando se montan a los barcos una carga peligrosa, se extiende un poquito más el salario. No pasa lo mismo en los puertos. Los muchachos llegan a esos barcos que tienen químicos y nadie le hace nada. Lo otro es la hora ratas. La hora ratas no se le están pagando a los muchachos. Las alturas no se le están pagando a los muchachos. Hay puertos en Colón que dan los mismos trabajadores días que de noche. Eso no es justo. Yo tengo 10 hijos, sí, pero comencé por eso. Cuando están en los barrios, actualmente yo vivo con mi dos últimos hijos, que es con mi esposa. Pero a los 16 años yo estuve con mi primera hija. A los 16 años. Estando en el quinto año en el colegio. Imagínate cómo estaba mi cabeza. Pero eso yo no lo tomo mal. Lo tomo como una experiencia en la vida que me ayudó a madurar rápidamente. Tuve que comenzar a trabajar rápidamente en la empresa de AC Internacional, la empresa de los Coen, donde estuve nueve años ahí y mis últimos cuatro como jefe. Con Juan Carlos Varela, un presidente que yo, él tiene la mayoría de las culpas, tiene él de lo que está pasando en Colón. Porque nosotros le decíamos, usted no puede, presidente, a todos meterlo en la misma cuchara. Tiene que separarlo. Si uno de Calle 8 metan a la gente de Calle 8 a un lado. Y decía, no, lo voy a revolver a todos. Entonces, por eso se comenzaron las muertes allá en Tornal, todos los lados. Porque él no quiso hacerle caso a las autoridades locales, en este caso a nosotros. Hizo lo que le dio la gana y comenzó con su plan, que también estábamos en desacuerdo. Le darles 50 dólares por quincena a estos muchachos. Cuando yo tengo estudiante mío en la universidad, que están grabados de su título, está guindado y no tienen trabajo. ¿Cómo le van a hacer 200 dólares mensuales a estos muchachos? Y ellos hacían sus subarmas. Y yo les decía y nunca hizo caso. Y ahí están las consecuencias. Cada uno ponía sus 50 dólares que le daba y en enero te toca tus 9 milímetros, tus 38. En febrero te toca la tuya. Ese gran problema que dio Juan Carlos Varela en la ciudad de Colón. En barrios, tantas muertes. Cuando tú estás en los barrios y tú ves las familias deformadas, como hay en la ciudad de Colón y en todo el país, lo único que te puede salir de ese vacío, lo único que te puede sacar de esos problemas es Cristo. Mi planilla está publicada. Y me encanta mi planilla y así no la voy a dejar. Tengo tres abogados que son mis asesores y la gente de mi barrio. Ahí no hay nada que esconder. Yo nunca he tenido nada que esconder.